Hola a todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de Rush Royale para PC Si, si, en Rush Royale para PC Y en el vídeo de hoy, bueno, hemos subido Arena 5 en el último vídeo, ayer subimos Arena 5 ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues me estaba planteando volver otra vez a cooperativo Pero es que a lo mejor salgo en cabrona otra vez Que es muy tarde ya, está todo el día trabajando, estamos a la última hora del día Y no sé por qué me da la sensación de que mis compañeros van a ser otra vez malos compañeros Pero igualmente quiero ganar Y como quiero ganar Como quiero ganar, hay que cambiar el mazo Quita de paquete progreso ¿Tengo algún mazo yo ya preparado para esto? No, pues a lo mejor tendría que dejar el quinto mazo Para diferenciarlo del resto y acordarme de ello Hacerlo el mazo para Para la... para el JCJ ¿Y con qué vamos a empezar el mazo JCJ? Bueno, el JC, perdón, el de cooperativo Algo que genere mana, ¿cómo puede ser esto? Mejorar 30 Y que, no he mirado que hacía si lo mejoraba De hecho, sí, esto había que mojararlo, pero no mira porque era Creo que te daba más mana, no quiero mirar No, te lo da más rápido el mana Y la moral para el héroe también, te lo da más rápido Mejorar 150, tenemos 15.000, me lo puedo permitir Ahí está Vale, pues este ¿Dónde estás? Aquí Seleccionamos que se viene como carta de apoyo para el mazo cooperativo Mira, al héroe le podemos mejorar que... Ah, amigo Oh, que tenemos el objeto este ¿Cuándo hemos conseguido este objeto? No me acuerdo Selecciona y se lo ponemos Míralo, ahí lo tenemos ¿Y por qué lo tiene? Ah, no, sí que lo teníamos puesto en este Pero no aquí en este Claro, claro, que es un nuevo mazo Que podemos también seleccionar a otros héroes Pero de momento no, porque no están invocados Pero por poder Y podemos ponerlo en un amuleto Pero de momento no me voy a gastar en un amuleto Vamos a seguir las unidades Vamos por partes A ver, las cosas por partes Para hacer daño Se viene Ingeniero seguro Ingeniero Y carta que apoye con el daño Ingeniero O Centinela O Centinela O Cazador Uno de los dos Cazador, ¿cuánto hace? 159 más 21 Y si lo subimos al 5 Lo he hecho mal Baja 5 Que es en el nivel que está Si lo subimos al 5 de mana Hace 459 de daño 459 de daño 459 de cazador ¿Y qué hace Centinela? Uno, dos, tres, cuatro, cinco 360 y pico Hace casi 200 menos de daño Pero tiene un aumento de daño Aumenta gradualmente el daño que causa Incrementa del 10 por ciento Pero solo es el 10 por ciento El 10 por ciento De 300 es Sí, de 340 es 34 Así que nos pondríamos en casi 400 Hace más daño Sí, 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 sí Hace más daño cazador que... Es que hace más daño cazador que Centinela Porque tú, tú A ver Mejorar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Hace 406 Está entre medias de cazador La cosa es que durante el daño Causa más daño a los jefes Y los mini jefes Durante las oleadas de jefe Se activa el frenesí de disparos Que el aumento de daño es un 110 por ciento Y si pruebo a poner este No sé cuánto me ha gastado Pero lo voy a mejorar Y lo voy a probar a poner en el mazo de Más 11 Sí, sí, no me cuentes tu vida Voy a ponerlo como carta secundaria de daño Seleccionar Vale, tenemos dos cartas para hacer daño Y la carta que genera mana Una carta que realentice o algo por el estilo ¿Qué voy a utilizar? Yo helada no la tengo No tengo helada, ¿no? No Que realentice solo tengo al mago Al mago O esta otra que está en nivel 1 Y podría mejorarla Pero tampoco mucho Que esta pone veneno en el tiempo Si no me equivoco es, ¿no? Envenen a los enemigos Y caza daño con el tiempo El daño es envenenamiento Aumentado en el rango fusión Pero fíjate, 13 más 3 Es que es una miseria de daño No, yo creo que para realentizar Tiene que ser mago Va, que si pongo mago Me la puede liar la partida, ¿eh? Me la puede liar Es que meterle más DPS No lo veo No lo llevo Venga, vamos a meterle ¿Qué coño? Ya sé qué voy a hacer Este no, perdón Cazador Seleccionar Tres cartas de DPS Para cooperativo No estoy muy convencido De lo que estoy haciendo, ¿eh? Ya os voy Os voy preavisando No estoy muy convencido Pero voy a probar a ver Y mago para realentizar A ver esto cómo funciona Insisto, no estoy muy Muy convencido del todo De tener tres cartas de DPS En el mazo Pero voy a probarlo Modo cooperativo Vamos a ver Si nos pasamos el piso 5 Vamos a intentarlo al menos En aleatorio Hasta que tengamos clan En aleatorio Cuando haya clan Intentaré jugar con vosotros Mucho más Intentaré jugar mucho más con vosotros Aunque me están ofreciendo Ahora entrar en un server de Minecraft A ver qué hago ¿Dónde saco yo tiempo? A ver qué me toca la lotería De una vez, coño Vale, en un sitio Me sale una maldición Vale ¿Le podemos decir hola? Buena suerte, compi Y vamos sacando una cartita Sacamos otra cartita Como me pase la maldición Me voy a enfadar Pero mira, hoy voy a tomármelo Como a filosofía O filosofía Si me la paso Pues mira Me quedo las dos maldiciones E intentamos llegar A las 35 oleadas Lo voy a intentar Bueno Sacaya cartas Antes de que te vuelvas a leer Otra ahí Vamos a intentar llenar El tablero de cartas Antes de que la maldición Haga efecto Por el momento Que maldición haga efecto Se me va toda la mierda Ahora Estoy esperando a tener Por lo menos Dos calderos mágicos Para subir el nivel Más del caldero Lo perdí Y ya pum Me flotó Lo fusione Me jode Ahora lo vemos No, se la come Se la come la maldición Se la come ¿Player 60 millones sabe jugar? No, no sabe jugar Pues entonces Lo he dicho Me voy a calmar Y me la como Me la voy a comer Voy subiendo el nivel De estas cartas Mientras Pero tendría que lanzarla Sacar muchas cartas Y lanzarla de las dos maldiciones Pero mira Ya venía la gorgona Pero me sienta muy mal Joder Que somos compis Aquí no jugamos Para que gane él Aquí queremos ganar los dos Pero bueno Veamos a sacar Alguna carta Si puedo Que tenemos Sorpresa y cansancio Sorpresa mola Porque lo que hace sorpresa Es que al fusionar cartas Te puede dar premios guapos Y lo malo Que una de las ranuras Va a tener cansancio Pero bueno Podemos vivir con ello Podemos vivir con ello Mucho hunter veo aquí Ya generamos 16 de maná 16, 16 16 continuos Y va a ser hora de empezar A fusionar Así que esto se viene aquí Lo siento mucho Es que necesitaba más maná Compis Porque como no le mata La tropa Solo le quita Le hace más Que haga menos daño O sal Esta se fusiona por aquí Buah Me encanta Es que fijaros Al fusionar Con un poquito de suerte Te la pone de más nivel A ver Pum Ahí te la deja No sale continuamente Es aleatoria Es aleatoria Pero voy a intentar ir fusionando Las estas A ver si me las da de más nivel Pum No A ver si me da otro triángulo Como este Me gustaría Vale hay que subir el daño Que hacen mis cartas Que me centra en otras cosas Si me estoy subiendo Esto es muy importante Me está faltando de pez Y me está teniendo que ayudar Y eso no me gusta Eso no me gusta El cabezón no tiene que necesitar ayuda 2200 de daño crítico Que ha hecho el francotirador Venga sacamos Vamos a empezar a fusionar Hunters Los magos Mira directamente Que rombo más bonito Ahí más bienvenido Es el Sacamos un francotirador O Pa 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 Me encanta como hace Pa 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 Es como dispara El francotirador El ingeniero Me gusta mucho Lo que hace Ya fusiona estos dos francotiradores O Magos Y si fusiona aquí Bueno En peores plazas En peores plazas Hemos toreado Iba a decir Deja siempre un mago Por lo menos Que haya por aquí un mago Mejoramos Se viene locura A ver que me hace locura Espero que la maten rápido No me va a conviar todo Buah Mejor Mejor Porque no tenía nada Ingeniero Si me pone esta carta Que no es ingeniero Y hace mucho más daño Mejor Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Voy a empezar a seguir fusionando Fusionamos por ahí Fusionamos por ahí Mala suerte al fusionar Claro Ahora Cuando tiene que venir esta opción Nada Voy a sacar una más Para ponerla aquí Solo una más Y dejamos de fusionar Como el boss que viene ahora Que es domador Es un boss sencillo Voy a intentar mejorar las cartas Todo lo que pueda Empezando por los calderos mágicos Porque hacemos un montón de DPS Con esto ahora Daño por segundo Pues alguien me vuelve a preguntar Que es DPS No me molesta Que lo he dicho así muy serio No, no, no No me molesta Os lo digo Para los que no sepáis DPS Que es para los que venimos Bueno Para los que venimos de World Warcraft Yo que vengo de World Warcraft DPS es eso World Warcraft My English Pit English Entonces El daño por segundo Para las mazmorras Y todo eso Era muy importante Yo por ejemplo Cuando jugaba en PvP De estos de No en PvP De unos contra otros O sea En plan de Orda contra alianzas Que no me sale como era ahora Ahí yo intentaba Siempre quedar el primero en daño Aunque no ganase Aunque luego moriese Y tal Siempre intentaba Quedar el primero El primero de los primeros Tenía un cazador En World Warcraft Y el cazador Otra cosa Pero siempre estaba muy cheto Haciendo daño por segundo El cazador siempre ha estado chetadísimo Siempre Bueno Cuando yo jugaba Siempre estuvo chetadísimo Por cierto He ahorrado mucho de esto Y como estoy hablando Y no estoy subiendo esto Al 4 todos ¿Qué os parece? Y este al 4 Me pongo aquí a racontaros yo mi vida Es que podría tener ya al 4 Mucho Oye al 5 ya Venga ya tenemos casi al Hunter Sí, sí que hacemos daño Sí que hacemos daño Me gusta Me gusta No sé si ganaremos Lo veo complicado Pero oye Al menos lo estamos intentando Lo he dicho Y se venía a partir a PV Y si no Y si no Pues para el siguiente día Probamos otros mazos Y de eso va la cosa De divertirnos aquí todos un poquito Probar mazos Y cositas así Y ya está Por cierto No sé qué tal me dirías en el micro Porque hay veces que el OBS Me dice que hablo muy alto Otras veces se oye más alto El juego que a mí No sé Mejoramos eso Y por último Mejoramos el mago Y tenemos todo al máximo Ay sí Soy yo el que más daño hace Porque su voz está ahí todavía Mejora todo al máximo Todo al máximo Ya está Hay que nos pone pa' ahora Monstruos débiles y agotamiento Vale No pasa nada Me lo puedo permitir Lo malo que se viene tribunal Así que hay que ahorrar maná pa' tribunal Y yo aquí saco cartas Porque hay que ahorrar maná Y como hay que ahorrar maná Sacas cartas cabezón Sí hijo sí Soy yo El señor cabezón Venga Lo vamos a dejar No saca Sácate Ahí está Ah sí Lo vamos a dejar Ahora voy a intentar aguantar Cuatro oleadas sin tocar nada Pa' que esto se guarde todo el maná Porque tribunal esta vez no es el último boss Esta vez no es el último boss Entonces Si no es el último boss Hay que andarse con Ojibiris Hay que andarse con Ojibiris Porque si no es el último boss Es que hay bosses después Entonces hay que guardar mucho maná Hay que guardar mucho maná Para que luego Cuando venga tribunal Y te quite cartas Pueda sacar más cartas Y fusiones Y esas cosas Entonces que el maná Que se vaya acumulando Si tengo que gastar un poco Lo gasto Entonces que cada carta Son 300 O sea con estos 1500 Sacamos cuatro cartas Solo Tres o cuatro cartas Necesitamos sacar mucho más Por eso digo Que tenemos que aguantar Estamos haciendo el DPS parejo Estoy viendo el daño Que tienen sus bichos Y los míos Hacemos un DPS parejo 2600 2700 de maná A lo mejor fusiono yo esto Otro francotirador Y otro francotirador 3000 de maná Y los necesito los 3000 O sea Ahí no van ni 10 cartas Entonces a más maná tengamos Más cartas sacamos Y aún nos quedan dos oleadas enteras Para ahorrar maná Así que con un poquito de suerte Nos metemos en 5000 de maná Y lo flipáis en colores Vamos aguantando El compi y yo El player 60 millones Y yo vamos medio aguantando Medio En otras partidas Recordad que esto Nos la liaban más Y mirad ahora como vamos Si, si, si Entre que los suyos ralentizan Y mis magos Un poquito los dos Algo van haciendo Un poquito ambos Algo iban haciendo 4500 de maná Para ver que nos lía tribunal Es que ese es el miedo A ver que nos lía tribunal Ahora hace más de PSL Que yo Yo creo que sí Que hace más de PSL No, no Ahí hay eh Lo veremos luego Al final de la partida Al final de la partida Veremos quién ha hecho más daño Si él o yo Ahí se viene tribunal Vale Sacamos cartas Empezamos a fusionar Fusiona Esto hacemos así Fusiona estas dos Saca esta Estas dos fusionadas También Fusiona calderos Tenemos mucho maná Hay que seguir sacando Fusiona por aquí Y cartas que de DPS Luego ya miramos a ver que hacemos Ahora cartas que de DPS Optias Optias Y no tenemos ninguno Los dos héroes Ninguno los dos tenemos héroes O cae eso ya mismo O cae eso ya mismo O cae ya mismo Vamos Por muy poquito Estamos los dos héroes Por muy poquito He hecho yo un millón más de daño Pero por qué poquito tío He dado un golpe en la mesa Y todo en plan de Copón Le faltaba Creo que eran 10k 12k O algo así Cago en la leche Esta podría haber salido Pues nada más El vídeo de hoy Un poquito más corto Un poquito más corto Porque todavía tengo que hacer cenas Mañana madrugo Y demás Y estoy cansado Nenes Estoy cansado Así que el vídeo de hoy Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Mucho Que os haya entretenido Si es así Manita arriba Dejadme lo que queréis En los comentarios Suscribís Y campanita Para recién llegados Y mañana A las 3 de la tarde Más Rush Royal PC Chaito